El pasado lunes 13 de mayo inició en la Cámara del Crimen de los Tribunales de Río Tercero el juicio por el asesinato de Lucas Funes de 13 años, ocurrido el 14 de diciembre del 2012. El policía Luciano Carnero está imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones. Se trata de un caso señalado como de gatillo fácil. El policía Luciano Carnero, agente policial de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba, que había sido sobreseguido en el 2014 en esta reapertura del juicio, está imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones. El delito por el que está acusado el policía prevé una pena de entre 3 a 6 años de cárcel. Inicialmente la justicia había dictado el sobreseguimiento del policía, pero posteriormente la Cámara Criminal y Correccional de Villa María revocó esa decisión. Y en el 2019 emitió la causa la Fiscalía de Destrucción de Río Tercero a cargo de Paula Bruera, para que prosiga con la investigación. Desde entonces, la Fiscalía de Bruera incorporó nuevos elementos probatorios, entre ellos una reconstrucción virtual realizada por la Sección Desarrollo Interdisciplinario de Policía Judicial, lo cual permitió tener nuevos elementos para elevar la causa a juicio. El tribunal está constituido por los jueces Marcelo Ramonino, Guaraña Barbero y José Arguello. El hecho aconteció el 14 de diciembre del 2012. Luca Funes murió por un disparo que impactó en su nuca en el medio de una persecución policial en el barrio Monte Grande. Tras el hecho, el informe judicial indicó que el joven fallecido junto a un hermano habían intentado robar en un negocio ubicado sobre Avenida General Sabio. A raíz de esa situación fueron perseguidos por efectivos policiales y la acción terminó con Lucas Funes muerto en medio de un intercambio de disparos. Sergio Funes, hermano de Lucas, afirmó que la tinta, que la víctima tenía más de 24 impactos de balas de goma y que los policías tomaron la decisión de ejecutarlo con un disparo en la cabeza.